¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Instala un televoto, te lo recomiendo Marce Para los hinchas de boca que llaman para putearte Tengo una duda tremenda que me tiene medio loco Contame si el chueco suar, como Marce para poco Anduviste en un taxi, hace muchos, muchos años Yo solo tengo una bici, así que subite al carro ¡Muy bueno!